¡Hola! ¡Muy buenas a todos! ¡Bienvenidos a un nuevo video de Minecraft! En esta ocasión nos encontramos una vez más en una nueva partidita de Lucky Island en solitario Y bueno, me acaba de tocar una espada, la cual voy a agarrar después una vez que se vaya el veneno Porque obviamente una espada de diamante es buena, pero no quiero perder vida estando en el veneno, ¿verdad? A ver, algo me dice que se va a explotar, ¿verdad? A ver, me subo por si acaso Oh, pues no explotó y tenemos otra espada, me parece bien La pechera también está bastante buena, ¿eh? Ok, pues la construcción no es algo que me llame mucho la atención, pero bueno, ahí está, así que está bien supongo A ver, tenemos una pechera de hierro que está bastante buena Estoy escuchando un montón de truenos por ahí Y creo que eso significa que están convirtiendo lo que viene siendo la arena en Nether, me parece No estoy seguro, pero creo que así es A ver, colocamos un poquito las cosas Y supongo que vamos bien Ahí hay alguien que murió por el tema de un De un Pigman King Y está bastante, bastante bueno A ver, vamos a construir tranquilamente Esperando, no me tiren, porque uno nunca sabe en estas situaciones Perfecto Tenemos aquí esto bonito por acá Tenemos ahí una personita que me puede dar cositas Aunque no es del todo, digamos, lo más adecuado Pero voy a construir un poquito hacia allá, perfecto Bueno, el punto era poner doble Perfecto ¡Ay! Le quedaba un golpe En serio, eso no me lo esperaba, ¿eh? A ver, dime que tenías algo bueno Pues no Voy a abrir aquí un hueco para romper sus Lucky Blocks de adentro Que no lo hice en mi isla Pero creo que en esta isla puede ser bueno A ver, esto por acá Si me toca algo que rompiera los Blocks Estaría de lujo, ¿saben? Pero no Solamente me tocan cosas raras como un Frosty y esas cosas, ¿no? A ver, rompemos por aquí Perfecto Entramos Bueno, medio entramos Espero que no me salga algo malo que me quiera matar Porque me va a costar un poquito salir de aquí, ¿eh? Bueno, pues Realmente Me ha tocado un agujero Que por suerte no estuvo No sabría dónde yo estaba Porque me podía haber tirado bien, ¿eh? A ver esto por acá Tenía un hacha No, no tengo nada Así que vámonos directamente de acá Perfecto Vámonos hacia el centro Porque aquí tenemos más bloquecitos Efectivamente Están convirtiendo la zona en Nether ¡Ala! Y ese compañero de dónde salió Que ya va full diamante No sé si lo vieron al fondo Pero puede ser un contrincante De lo más peligroso Y de hecho lo va a ser Mírenlo ahí Ya está full diamante O sea No ha salido ni de su isla Se los puedo asegurar Y ya va con todo de diamante Qué bonita suerte, ¿no? A ver, vamos a venir por acá Ok, ok Perfecto Eh, Frosty Voy a tener que destrozarte Lo siento Realmente Frosty no me ayuda mucho Y me confunde demasiado Porque a veces escucho sus pasos Y siento que alguien viene Y además en otras ocasiones Ya me he muerto por culpa de Frosty Porque se pone en el puente Coloca nieve Y luego mi bloque desaparece Es algo raro Pero puede llegar a ser Bastante Bastante troll eso, ¿no? A ver, por aquí Hay gente Sí Pero no tengo Lo suficiente Para enfrentarme A la gente que está por allá Porque lleva Mucho mejor armadura que yo Así que mucho cuidadito A ver, tenemos esto por acá Así que lo que voy a hacer Es entrar rápidamente Perfecto Vámonos Porque aquí Hay bloques de diamante Los cuales obviamente yo quiero Perfecto No viene nadie, ¿verdad? Perfecto Vámonos No sé cuántos bloques de diamante Hay en esta zona Pero Bueno, ya Ah, genial Ya vinieron aquí a A molestar Bueno, pues Entramos de este lado Para que no me den Perfecto Muy bien Bueno, esa es una parte del plan Bueno ¿Me pueden dejar Agarrar el bloque de diamante? ¿En serio? O sea, me lo estás diciendo Completamente en serio Ahora Gracias No, de verdad Gracias Porque O sea, mira que ya es tontería Que Cada bloque que rompía Salía otro Para evitarme Agarrar el bloque A ver esto por acá Con esto ya estamos Más que bien Perfecto Vamos a comer un poquito Porque ahora mismo Hay alguien por ahí Que está tratando de matarme Y eso no es nada agradable Teníamos diamantes Bueno, aquí tenemos más Perfecto Vamos a ver si me alcanza Para terminar la armadura Bueno, para terminarla No, pero al menos Para las botas Me vino bien Perfecto Pues Podríamos decir Que ya estamos Más o menos En igualdad de condiciones Excepto con ese compañero Creo que va bastante bien Y mató a un zombie king Cuidadito con ese detalle Ok Es hora de irnos Es hora de irnos Lo más rápido posible Porque esta zona Se va a poner fea A ver, vamos por acá Perfecto No, no, no No, tú no pasas Ok Lo siento compañero Pero tú De ahí no sales Espero que te quede claro Porque Obviamente No voy a dejar Que me mates tan rápido ¿Sabes? Perfecto Estamos arriba Necesitamos comer un poquitín Es que No estoy seguro Pero creo que Lo que viene siendo No 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 Qué mala onda Del compañero Dejó prendido La mecha Y se fue corriendo Ok Al menos sobreviví Que ya es bueno Pero Mira nada más Cómo dejó la arena A ver compañero ¿Crees que vas a venir Así De la nada? Pues no Te digo yo Que me voy a ir A la de ya Al fondo Me voy a llegar a pegar Sí Pero estoy a salvo Bueno A salvo medianamente Porque ahí viene A ver A ver A ver Viene 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 Construyendo Construyendo Toma Bueno le di Oye en serio Tengo problemitas Con este compañero ¿Sabes? A ver A ver A ver Viene 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 Ok Vámonos Adiós Oye en serio Compañero Puedes atacar a alguien más Digo Como detalle Porque Estás viniendo Solamente por mí En serio Tantas ganas tienes De matarme No te creo A ver Necesito correr A la de ya Bueno pues yo no corro Porque puedo volar Adiós Adiós baby Uh Ok Vámonos Vámonos No sé si podría llegar lejos Con el Con el shulker Uy No tan lejos como yo pensaba Pero estoy aquí Perfecto A ver muy bien Me he logrado escapar Vamos a curarnos un poquito Lo siento Pero es que ese compañero Viene muy aventado Por mí Y eso Obviamente No es nada bueno A ver Tengo Nada bueno En realidad Aunque Esto ya se desapareció ¿Verdad? Tengo tres Y tengo dos Que desaparecieron Ok Efectivamente Ok Pues quedamos Gracias Gracias por morir Ok Que no me pegue esta cosa Porque no quiero volver a volar Perfecto Muy bien Lo malo es que viene hacia acá A ver vamos a destruirlo primero Bueno Compañero Me dejas destruir esta bala de shulker Porque me está poniendo de los nervios Vamos Perfecto Listo Ok Ahora viene el compañero Vamos a comer un poquito Perfecto Perfecto Ahora vienes corriendo ¿Verdad? Ok Pues toma esto por allá Perfecto Sin mayor problema Me gustaría tener mejores cosas Pero ya les digo yo Que esto va a ser complicado A ver esto Por acá lo dejamos muy bien Va a explotar O tal vez no Me esperaba algo mejor En realidad A ver A ver A ver Este compañero Es increíblemente bueno Su forma de construir Y su forma de jugar Lo demuestran Pero obviamente Yo tengo un poquito de estrategia Podría ser un poco No muy buena Pero podría llegar a funcionar Perfecto Toma Muy bien Le dimos Perfecto Ahora vamos a darle Aquí con el fueguito Que puede funcionar En realidad No es seguro Pero puede que sí Ahora No tenemos nada Para aumentarle ahora ya Así que El detalle ya se pone complicado Muy bien Muy bien El compañero se va Tomala Perfecto Otro flechazo Y encima De los que tienen En la mano La comida Que son los que más odio Porque se la pasan comiendo Y recuperándose Todo el tiempo Tengo un plan El plan va a ser Tirarlo con Con la espada Uy por poquito Y me caigo eh Con la espada de empuje Aunque no sé si funcione A ver Toma Pues no No ha funcionado En esta ocasión Toma Oye en serio Mira que Dar un pequeño salto así De simple Para esquivar Mi flecha Fue algo raro Pero le falló bien eh Tomala Perfecto Se quema Ey Podría joder que se estaba quemando Bueno me quedé sin flechas Así que No sé que siguen ustedes Compañeros Pero Llegó la hora Jerónimo A volar Logramos Logramos Encontrar El momento Adecuado Para matar A este compañero Si que si Wuhuu Bueno chicos Segunda partita del día Y en esta ocasión Nos encontramos En este mapa De las zanahorias Que me parece Que es un mapa nuevo Porque no lo recuerdo eh De verdad les digo Que no lo recuerdo Lo único bueno Es que pues Aunque sea comida sencilla Que son las zanahorias Pero tenemos alimento Y encima tenemos trigo aquí adentro Así que Pues no está nada mal La verdad es que La anterior partida Ha estado bastante Bastante larga eh Porque realmente Ese compañero Se ve Se movía demasiado bien Y si lo enfrentaba Así directamente Estoy seguro De que me iba a reventar Pero de una forma Increíble eh Así que Lo mejor Era buscar El momento adecuado Y aprovechar el tema de Lo que viene siendo La espada de empuje Y al final Lo hemos logrado Pero pues Ha llevado su tiempo ¿No? Así que bueno Vamos a ver Que tal nos va En esta segunda partida Bueno de momento Tenemos armadura Que creo yo Que está bien Así que Esto por acá Perfecto Muy bien El único malo Es que como suele ser Costumbre No tengo arma Bueno no suele ser Tan costumbre Pero últimamente Como que un poquito Si eh Oye en serio Este mapa Se me hace súper extraño Pero bueno A ver Aquí tenemos gente Este lo voy a tirar Adiós Péguense entre ustedes ¿Ok? Yo no hice nada Ya me voy De hecho Efectivamente Toma Perfecto Me llevé Al que quedó Perfecto Vamos por sus cositas Bastante bien Quedan 8 personitas Vamos aquí Por lo que tenían Bueno de hecho Era bastante bueno Esto por acá Esto por aquí Y vamos bastante bien Equipados ahora Perfecto Tenemos explosiones Voy a quedar con las explosiones Porque realmente Me ha servido bastante Ahora eh Y ahora sí que sí Tenemos arma Y tenemos armadura Gracias a que Aprovechamos la situación En esta pequeña isla En la que se estaban peleando A ver Quedan 8 personas Y ahí veo a una Jerónimo Aquí no salto también Porque Siento que me voy a caer Primero que nada El lobito Toma lobito Ok Uno más Uno más por favor Quiero destruir al lobito Porque El lobito Suele ser Vámonos Hola compañero Ok Cuando escuché Que alguien vino por acá Bueno pues De calle solo No hay problema Bueno lo que iba diciendo Cuando escuché Que alguien saltó acá Pensé que iba yo a morir Porque usualmente Cuando vienen al ataque Es porque Tienen lo suficiente Para matarte Pero bueno A ver Me debió haber hecho Algo de comida Saben Pero no lo hice Así que interesante El detalle Voy a ir hacia el centro Esperando que no sea Tan complicada la situación Porque sé perfectamente Que hay una persona Aquí arriba Ahora Esta persona Esta persona Me podría matar Pues creo yo Que perfectamente Sí Hola compañero Bueno pues Efectivamente No 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 Estoy en problemas Chicos Literalmente Estoy en problemas De hecho voy a hacer esto Perfecto Ahora dime que tengo Algo para salir de acá Porque si no Esto va a estar feo Vámonos 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 Esta zona Se puso bastante fea No me digan ni cómo He escapado Porque ni yo lo sé Jerónimo Uf Listo Estoy a salvo De momento Porque ahí viene Este compañero Bastante lanzado A ver Te voy a lanzar Una papita caliente Por ahí Vamos a comer algo Muy bien Muy bien Perfecto Logramos salir vivos De ahí Pero de una forma Que ni yo comprendo En serio Necesito hacerme comida Y de la buena Porque las zanahorias Son buenas Pero Como te recuperan Muy poquita comida Realmente No sirven de mucho Pero Estas manzanitas Si me vienen bien Muy bien Pues Ahí tenemos gente Que está pues un poquito Haciendo de las suyas Y tenemos una persona Arriba La que me preocupa Es la persona que está arriba Es la que me tiene Con un poquito De pendiente Pero lo que voy a hacer Es empezar a construirles desde acá A ver si llego Sin que me tiren Uy En serio esto De que se me pongan bloques Cuando no quiero Es un poco Pues trole A ver Dime que tengo más bloques Por favor Gracias Perfecto Ponemos otro Vamos a ir subiendo Poco a poco Porque solamente Quedan estas dos personas Y si logro matar a una Estaría de lujo De hecho Ok Parece que por aquí No hay gente Podré jurar que Ajá Ok Están afuera Bueno pues Si están afuera Entonces vamos a buscarlos ¿No? Hola compañero Vamos Vamos Deja ese pantalón Bueno 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 Pero este arco De verdad que lo detesto Vamos a comer la manzana Hola compañero Ven aquí Ven aquí Y no uses tu arquito Ok Porque ese arco Lo detesto completamente Vamos compañero Vamos 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 Perfecto Murió Muy bien Ahora vamos a comer rápidamente Antes de que venga el otro Bueno me acabo de hacer daño yo solito Ok lo tenemos a la vista Así que Tenemos vía libre Para agarrar todo lo que podamos De hecho Tenía cositas buenas A ver esto por acá En lo que no viene el compañero Porque Ese compañero me la puede liar Y casi lo hace Hola compañero Vamos Mala idea Mala idea Mala idea Mala idea Mala idea Es hora de correr Es hora de correr Por nuestras vidas Opa Mal plan Mal plan Mal plan Sube 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 Como si no hubiera un mañana Perfecto Estamos aquí Muy bien Y necesito comer A ver Tengo algo para lanzarle No pero tengo esto Para poder escapar En cualquier caso Y esto Ok Si tengo cosas para lanzarle A ver Lo malo es que no tengo Suficientes flechas Vámonos Perfecto Comemos un poquito Y Jerónimo No 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 Vamos Batalla Tiene mejor armadura que yo Así que estamos en peligro Vámonos Vámonos A la de ya Vámonos A la de ya Ok Comemos la manzana Perfecto Toma compañero Ok Estamos aquí Lanzándonos Flechas explosivas Lo peor de todo es que Él si me está dando Y encima fue explosiva Y con lo que viene siendo Uy cuidadito Vamos batalla final Batalla final Me va a reventar Pero batalla final Vamos Vamos Ok Y vamos con una buena racha de golpes Hemos logrado ganar La segunda partida chicos GG Bueno chicos Pues hemos jugado dos partidas En esta ocasión Y por suerte Hemos logrado ganar Las dos Aunque la primera Ya les digo yo Que pensaba que estaba perdida Porque ese enemigo Que tuvimos al final La verdad es que Increíble como iba Pero bueno chicos Pues hasta aquí Lo vamos a dejar El día de hoy Espero que les haya gustado Nos vemos Hasta la próxima Y Adiós